Este es la voz, son que aquí, son que aquí Me quedé soñando con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el caer sin fondo de mis disecciones Al etarcado en el tiempo, obsesionada con verte Se enrojecieron mis ojos y marchitaba mi mente cerrada Será, que aún no se llenaba la luna Será, el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, 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 serán las ganas Y me quedé en suspensión de mi historia breve Los libres más bajos, mis labios de corazón Entre los enteros y de mis frustraciones Al etarcado en el tiempo, obsesionada con verte Se enrojecieron mis ojos y marchitaba mi mente cerrada Serán, que aún no se llenaba la luna Será, el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será Será, 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 será Serán, serán, serán la luz Serán, serán, serán las ganas Serán Serán Muchísimas gracias Esta es la voz, son Gekis, son Gekis